¿Qué es la positividad de las pruebas? Por eso es que vamos a insistir en esta Semana Santa en las medidas de cuidado, en evitar las aglomeraciones, evitar la visita a la familia, preferir los sitios abiertos, usar tapabocas permanentemente, estarnos lavando las manos, mantener la distancia, lo que ya sabemos. Pero queremos sobre todo recomendar en esta Semana evitar visitar personas, evitar las visitas, los paseos, tratar en lo posible de estar en la casa. La casa sigue siendo el sitio más seguro y tú no puedes vulnerar tu casa, pues permitiendo o aceptando que lleguen personas a vulnerar tu seguridad. Por eso estamos insistiendo en que mientras nos vacunamos, pues nos sigamos cuidando. Ese es el tema de Popayán. Popayán en todos sus indicadores está por debajo. No tenemos mucha ocupación hospitalaria, las muertes están muy bajas y el nivel de contagio también. Pero la positividad nos está alertando. Por esa razón, nuestro llamado a que todos nos sigamos cuidando en Semana Santa.